Hola, buenas tardes. A mí me gustaba vivir en esta casa. A mí y a las dos nos gustaba vivir en esta casa. Porque era profunda, silenciosa. Nosotros guardábamos los recuerdos de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos paternos, de nuestros padres y de la infancia. En realidad era una locura vivir ahí adentro porque era tan grande, tan grande, que podían vivir ocho personas sin estorbarse. Pero claro, todos los días nos disponíamos a hacer la limpieza. Nos levantábamos a las siete y media de la mañana. Alrededor de las once la dejaba Irene que haga las últimas habitaciones y yo me dirigía a la cocina. Preparaba el almuerzo. Comíamos siempre puntuales. Contentas porque la casa ya estaba toda limpia, silenciosa, profunda. Irene, además de hacer el trabajo matinal, ella nació para no molestar a nadie. A ella le gustaba el tejido. En mi opinión, creo que las mujeres tejen con el pretexto de no hacer nada. Pero en cambio, Irene hacía todas las cosas necesarias. Mañanitas, medias, chalecos. Todo necesario. Los sábados yo me disponía a ir al centro a comprar de lana para Irene. Ella le gustaba a mi gusto, menos mal. Y aprovechaba y recorría tiendas de librerías de literatura francesa. Porque a mí me gusta la literatura. Pero desde 1930 en Argentina no llega a nada importante. Yo creo que esa casa fue la que no nos dejó casarnos. Irene descartó dos hombres pretendientes, sin mayor motivo. Pero en cambio, a mí se me murió Mario Esteban antes de comprometerme. Y bueno, en un plispla se nos hizo las 40. Nosotros es como, somos un matrimonio de hermanas. Pero, en realidad, no vengo a contarles. Yo, a mí me gustaría hablar de la casa. De la casa y de Irene. Yo no cuento mucho. Cómo olvidar esa casa. En la parte de atrás, el ala de atrás, tres habitaciones. Un comedor, una biblioteca. Luego, por un pasillo, llegamos a una puerta maciza de roble. Si seguimos por esa puerta y vamos para la derecha, nos encontramos con el lavabo y la cocina. Si continuamos por el pasillo, pasando la puerta de roble, llegamos al living, las dos habitaciones. Una del lado de la otra. Quiero decir, una, el living y la otra. Luego, la puerta cancel, el zaguán y esta es toda la casa. Es muy importante que si seguimos por el living y si vamos para la izquierda, en este caso, si entramos por la puerta de calle, nos encontramos con la cocina y el lavabo. Y luego, con la parte de atrás, los tres dormitorios, el comedor, la biblioteca. Siempre vivíamos en la parte de adelante, aunque cuando hacíamos la limpa y sanos íbamos atrás también. Nos pasábamos horas y horas en la habitación de Irene, porque era la más cómoda. A mí me encantaba verla tejer, porque las agujas iban y venían al compás de un ritmo sin parar. Horas nos pasábamos. Una tarde, se me ocurre comentarle a Irene que iba a la cocina a calentar agua para el mate, ¿no? Esta infusión rica que el América del Sur toma de vez en cuando. Cuando voy camino a la cocina, ¿no? Antes de doblar a la izquierda, me encuentro que la puerta maciza de roble estaba entornada. Entonces, antes de girar, escucho un sonido. He dicho que era una casa silenciosa, ¿no? Entonces escucho un murmullo, un susurro ahogado, como cuando una silla se cae en la alfombra. Y decía, no, es de los cuartos, no, no son de los, no, es del comedor, no de la biblioteca. Ah, no, pero cada vez más fuerte y cada vez más fuerte. Y se aproximaba por el pasillo y yo, sin querer, ¡pum! cerré la puerta. Por suerte, la llave estaba de mi lado, la cerré y puse el cerrojo con mayor seguridad. Temblando, me fui a la cocina, calenté la pava del mate, cogí la bandeja, me fui a la habitación de Irene y le dije, Irene, han tomado la parte de atrás. Ella dejó caer las agujas y levantándola una a una me miró y me dijo, bueno, viviremos de este lado. Al principio estábamos un poco tristes, porque en la parte de atrás había cosas que realmente necesitábamos. Por ejemplo, Irene tenía las pantuflas que tanto me abrigaban en invierno y a mí, bueno, a mí estaban todos mis libros en la biblioteca. Pero para no molestar me puse a revisar un libro de sello que tenía mi padre desde hace mucho tiempo. La verdad es que nos duró muy poquito, porque la tarea se nos simplificó increíblemente. Aunque nos levantáramos tardísimo, a las nueve y media, alrededor de las once, ya estábamos listas con los brazos cruzados. Irene se dispuso a acompañarme también a la cocina. Yo cocinaba para el almuerzo y ella para la cena. Y listo, Irene estaba cada vez más contenta, porque tenía más tiempo para cejear. Horas pasábamos a la habitación de ella. En un momento, claro, a la noche, cuando está todo silencioso. Es increíble, porque Irene cuando se desvela, cuando tiene pesadillas, yo no puedo dormirme, porque, claro, no estoy acostumbrada todavía a esa voz de estatua, esa voz de sueños. Esa voz que no viene de la garganta. ¿Me entendés? Entonces, claro, al ver un living del medio de una habitación a otra, igual, he escuchado todo. No sé, escuchamos cómo tosemos, hasta los ademanes, qué hacemos, cómo respiramos. Ella dice que mis pesadillas en realidad son como golpecitos, así, que hace caer el cobertor de mi cama, nada más. Bueno, a la noche tengo sed, le digo, Irene, me voy a la cocina a buscar un vasito de agua. Cuando estoy llegando, antes de hablar a la izquierda, escucho los mismos ruidos. Entonces, Irene, me mira, me ve que estoy quieta, y se pone al lado mío, quieta. Entonces, empezamos a escuchar, y las dos sentíamos que se aproximaba, que había algo que venía a nosotras, y nos agarramos de la mano. Sin mirarnos, nos dimos media vuelta. Empezamos a correr, a correr, a correr, hasta la puerta de calle. Salimos a la calle. Sin pensarlo, volví a cerrar la puerta. Y menos mal que esta vez la llave estaba de mi lado. Agarré la llave. Le dije, Irene, ¿pudiste escoger algo de casa? No hubo respuesta. Yo me di cuenta que todo el dinero estaba en el armario en mi habitación. Ese dinero que llevaba todos los meses de mi campo. Y que había mucho dinero. Entonces, digo, bueno, con esta llave, la tiro a la alcantarilla. Porque, claro, no sea cosa que un pobre diablo, cogiéndola a mi hermano, sea cosa que un pobre diablo se le ocurra hoy venir a robar a la casa tomada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!